Esto es Discovery Kids. ¡Comenzamos! ¿Por qué tanto alboroto, hijo? No, 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 no puedes llamarme así desde que te llevaste nuestras cosas, papá falso. Oye, oye, podrás pensar lo que quieras de mí, pero yo no tomo lo ajeno. De acuerdo, vamos a ver, ¿de quién es esto? No, no, no. ¿Quién? ¿Y esto de quién es? No, no sé. De acuerdo, ¿y esto? Vaya, ¿piensas que yo me llevé sus cosas? Bueno, sí, pero obviamente... Y yo que pensé que este lugar era diferente al resto. Ahora recuerdo por qué nunca me quedo. Escucha, lo siento, es que... Fue lindo conocerte, Bug, mientras duró. Bueno, eso estuvo difícil. No entiendo qué pasó. Oye, si él no se llevó todas nuestras cosas, ¿dónde está el animal que lo hizo? Buenos días. Escuchen, Hoggie se iba a llevar todas nuestras cosas, así que me le adelanté. ¿De qué estás hablando? Me previne con las cosas y luego las enterré en un lugar seguro. Inteligente, ¿no? No te molestes en pedirme perdón, pero le debes una disculpa a Hoggie. No hace falta, chico. Bueno, me gustaría intentarlo. Verás, todo es culpa mía. Fui yo quien se llevó todo para que, bueno, tú no pudieras. Lo lamento. Por favor, vuelve al campamento salvaje. Sería estupendo tenerte como parte de la familia. Lo agradezco, de verdad. Pero si me detengo en un lugar por mucho tiempo, los huesos me empiezan a sonar todo el tiempo. Déjanos ayudarte hasta tu próxima parada. Elliot estará encantado de llevar tu carro a donde quiera que tú le digas. ¿Verdad, Elliot? Ah, encantado. Bueno, eso sí estaría muy bien. Adiós, Hoggie. Hasta pronto, hijo. Oye, chico, ya puedes volver. Seríamos rápidos y voy solo. ¿Seguro? Sabes, de todos los campistas, nunca pensé que serías el único en ser más astuto que yo. ¿Qué? Te llevaste todo antes de que yo lo hiciera. Eso fue asombroso. Así que tuve razón todo este tiempo. Espera que les diga a todos. No, no tiene caso. No van a creerme. Así es. Oye, pensé que ya te habías borrado esa marca. Bueno, no podría quitármela porque es de verdad. Ay, no. Eso significa... Sí, créeme. Bug no necesita saber y lo está haciendo muy bien sin mí. Modo Kids activado. Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.